Hacer escuchar la voz de niños, niñas, adolescentes y jóvenes es el punto de partida de la plataforma digital e-Report El Salvador. Promover su participación en temas de nación es el principal objetivo. La herramienta está basada en un sistema simple de mensajes cortos, ejecutados a través de redes sociales. Eso les permite realmente expresarse, dar su opinión sobre temas que les interesa, como relaciones interpersonales, como temas de salud, temas de educación, temas de protección. Y ellos se convierten en U-Reporters, es decir, reporteros en un mundo digital. Y es muy fácil acceder a esta herramienta. ¿Pero cómo funciona U-Report y cómo se puede formar parte de esta comunidad? Primero debes unirte a la plataforma a través de Facebook, Twitter o descargar la app de U-Report SB. El programa envía encuestas y alertas a los usuarios sobre un tema específico. La aplicación me ha parecido muy bien porque nos da a conocer más sobre los problemas que se dan a nivel mundial y nos da lo que es poder comunicarnos y saber que nuestra voz cuenta para las demás personas. Es bueno que los jóvenes, así como yo, nos expresemos así libremente. Es bueno que preguntemos algo y nos van a responder. La información es recolectada y luego compartida con los participantes y con instituciones que velan por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Claro, nosotros coordinamos también, tenemos una estructura dentro de nuestra estructura organizativa, tenemos una Procuraduría Junta para la Defensa de la Niñez, Adolescencia y Juventudes y por supuesto que esto nos viene muy bien, una coordinación interinstitucional. El Salvador es el quinto país en el continente en unirse a U-Report. En total son 35 naciones las que forman parte de la plataforma que ya cuenta con más de 3 millones de personas registradas en todo el mundo. Con imágenes de Everábalos, un informe de Kelly Ábrego.